Con algo que salió hace minutos, 10 de la mañana, Mark Zuckerberg, a quien tampoco seguimos en... Al final lo seguís todas las mañanas, Carole. Bueno, pero porque es el que está dando las noticias. No lo seguíamos en Instagram, tampoco lo seguimos en Facebook, que es su red social. Esto es lo nuevo que presenta y presentó hace minutos Mark Zuckerberg. Se trata de Feeds. ¿Qué quiere decir Feeds? Es una manera nueva de organizar Facebook. Hace mucho no usan Facebook, pero hay millones de personas que lo usan. Por eso es importante informarles qué es lo que sucede. Fíjate lo que dice arriba, Feeds. Dice todos, favoritos, amigos, grupos y páginas. ¿Qué se estaba teniendo? ¿Cuál es el problema que estaba teniendo Facebook? Me había quedado medio añejo, medio en desuso, ¿no, Fer? Depende. Hay un grupo etario que lo sigue utilizando. La verdad, yo lo utilizo a veces para poder comunicar contenidos porque mucho público nuestro de tutoriales o de información está en esa red social. Entonces sigue sirviendo. Más allá de que Instagram, TikTok hayan ganado o hayan copado la parada, nos parece a nosotros que han copado la parada porque siguen millones de personas utilizando Facebook. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que ha anunciado Mark Zuckerberg en este video que publicó hace algunos minutos? El desorden que vos tenías en Facebook, la aparición de un contenido político, una foto de un perrito, publicidad, hacía que sea muy difícil de ver el feed, que es el muro que vos ves con tus contenidos. Lo que hace ahora es separarlo y que vos tengas la posibilidad de tener favoritos, personas favoritas a las que sigas y que cuando presiones la pestaña de favoritos puedas ver ese contenido y en orden cronológico. Ah, bien. Algo que te lo actualiza. Sí, que lo último que se publicó es lo primero que te va a aparecer a vos. La chance de tener también la pestaña de amigos, tal vez vos quieras tener en favoritos a sitios web, a medios de comunicación que seguís y en amigos justamente cuando digas, bueno, pará, quiero chequear a ver cómo están las mascotas de Cata, a ver cómo está el nene de Facu. Entonces voy a amigos, tengo a mis amigos en ese grupo. Y ves su vida personal, digamos. Te aparecen las noticias que suben. Noticias personales de, claro, de Cata, de Facu. De tus amigos. De tus amigos. Y no las páginas o contenido que suele ser más de información. Se ha politizado mucho Facebook en los últimos tiempos, sobre todo, no sé si en el mundo, en Facebook Argentina, hemos visto cómo muchas veces, muchas fake news, se han replicado en aplicaciones, particularmente en Facebook. Habrás visto contenidos que son compartidos por miles y miles de personas y vos decís, esto no es real. Esto es mentira y lo sabemos nosotros. Pero muchas veces... Pero es cierto, Fer, que presentaba como un desorden. Sí. Que no se entendía bien que vos pasabas, te encontrabas un medio de comunicación con un perrito. Y una publicidad que vos decís, no la pedís. No era amigable para navegar. Claro. Era claro. ¿Y eso es lo que fueron a corregir? Sí. A partir de hoy, desde hoy a las 10 de la mañana, lo actualizan. A nivel mundial se va a ir actualizando brevemente, pero siempre suele ser Zuckerberg el que presenta y muestra cómo va a ser. ¿Ves? Él lo tiene ahora ordenado con sus amigos. Hay muchas veces publicaciones que son sugeridas y acá tiene el nuevo feed. Favoritos, amigos, grupos y páginas. En páginas te vas a encontrar con páginas de sitios, páginas personales también. Por ahí tenés la página de tu revista, por ejemplo. Está dentro de Pages. Y vos sabés qué. Vas a páginas y tenés el cronista, tenés a 24.com, tenés la página de la revista de Facu, tenés el medio. Bien. Ahora, al que le gustaba el caos que tenía Facebook, dentro de la pestaña All o Todos, vas a tener... Se sigue igual. Va a seguir igual. Ah, o sea que es un cambio que está buenísimo, porque si no querés cambiar nada, se dice All y ya está. Sí, como te contamos en algún momento que Instagram había hecho que tenía la versión cronológica o la versión que ordenaba los contenidos de acuerdo a los likes, bueno, cambio de hace minutos, hace 25 minutos, Mark Zuckerberg publicó esto, que es el nuevo Facebook, la nueva manera de ver esta red social que mucha gente sigue consultando. Gracias, Carole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!